Estamos haciendo un pedido de informe hace más de un mes al Consejo Deliberante, lo que pasa que no habíamos obviado una palabrita que es que intercedan ante el municipio o el ejecutivo para que nos den estos datos. Nosotros no contamos con el contrato de ejecución de obra y queremos tener la certeza de que la obra se termina en este año, que se hace en el río y bueno, para eso necesitamos que la información sea por escrito, porque ya estamos bastante cansados de tener de todo suelto, sin una certeza que no diga que sí, que la obra se culmina, la empresa se va y quedamos... Con esto, inconcluso, ya van dos años, ya vamos para tres años. Edith, le iba a preguntar precisamente, Cecilia, voy a escuchar una grabación de una nota hace un año, año y pico, exactamente lo mismo. ¿Cómo que nadie tiene el contrato? ¿Hay una empresa ejecutándolo? ¿Cuándo van a cruzar el río? ¿Cuándo largan el famoso gas natural en su barrio? Bueno, son todas las preguntas que estamos haciendo en el día de la fecha y el concejal García hizo un proyecto en el cual creo que toda esta información la plasman en el proyecto y bueno, no sé si nos hará entrega del contrato y de los pedidos de informe que estamos haciendo nosotros. Hace más de un mes, el 25 de octubre, lo hicimos. Bueno, más que el cruce del río, parece el cruce de los Andes, esto es una especie para que pueda llegar a los barrios. Finalmente vemos que se están realizando obras en algunos barrios. ¿Les han informado algo? No, nosotros lo que queremos hoy concretamente es que se nos entregue el proyecto y que los concejales acompañen, que hagan un seguimiento, un acompañamiento de que esto no se termine, o sea que no es que la empresa hoy está trabajando pero mañana se va a otro barrio. Que se acaben con los compromisos políticos o preelectorales o con lo que se lo quiera llamar. Que se termine con nuestra obra, eso es lo que nosotros estamos pidiendo hoy acá. Ana, ¿y consideran que el consejo puede hacer algo? ¿Qué le van a pedir? Que vamos a pedir que trabaje por nosotros porque realmente están para eso. Que exijan al gobierno municipal, el informe que estamos, ya hace un mes que pedimos, que nos contesten a eso, porque no nos pueden dar la información de algo que es público, como es un contrato, queremos saber cuáles son los términos de ese contrato y cuándo se finaliza la obra, porque ya dijeron, en septiembre nos dijeron 90 días, pero no hemos visto la obra, como para pensar que lo termina en término. Bueno, la idea es que por lo menos antes del invierno que viene, tengan gas, que no sea otro crudo invierno con leña, ¿no? No, es la exigencia, ya no es esa exigencia. Yo creo que se tienen que sumar todos los vecinos, ser seguidores de este proyecto, acompañar y, bueno, denunciar. Si la empresa, si, vamos a ver los alcances que tiene el contrato, vamos a informar a los vecinos y ser seguidores. Si la empresa se va del barrio a trabajar a otros barrios, hacerlo público, denunciarlo, porque es de la única forma de que esta obra se termine. Edith, parece increíble, estamos en 2013 prácticamente, si uno hace memoria, el mismo centro de Bolsón desde el 94, antes le diría Loyo, Epuyén, Cholila, tuvieron gas natural, y hoy estamos hablando de por lo menos 2.000 familias, estos tres barrios, más el barrio de San José, 2011, pidiendo esto tan elemental. Sí, es lamentable que ya se ha hecho un manejo político de esta obra de gas para nosotros. De nuestra obra de gas se ha hecho un manejo político, y ya esto hay que darle un corte definitivo, y los vecinos tienen que ser responsables de acompañar esto, de exigir, porque nadie lo va a hacer si no hay una presión del pueblo. Gracias.